Cantar con nosotros, es más, no les vamos a decir cómo se llama esta canción, solamente que los hermanos se llaman Pedro y Pablo. Quedaron abandonados, cuando murieron sus padres, y el mayor se decía, que a Pablo no gané parte. Pedro habla con entre ellas, tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza, yo me mollé aunque no estuela, yo no trabaco y tú estudiando, andamos que el tiempo duela. Pedro se fue para el norte, y cruzó para el otro lado, dijo a su obvia edición, ahí te lo dejó encargado, y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Supe que era licenciado, no me agradezcas hermano, que yo decidí un arco. Habla que estoy escuchando, conocerás a mi esposa, en lo que estoy esperando. Gracias Dios mío, por haber permitido realizar su vida, mi hermano querido. Yo sé que después de no contar, yo podré ser feliz con la mujer que tanto ama.